Sí ya están liberados, Cruzado está liberado, todos están liberados, menos este grupo. O sea, de los que jugaron el otro día, Jotun va a estar, Carrillo va a estar, Hurtado va a estar, a ver, recuérdenme algo más. Farfán va a estar. ¿Va a estar Farfán? Sí, sí, va a estar, sí. Y ahí estamos. Los demás son los chicos nuevos, los que ingresaron al... Álvaro Batar, si las cosas marchan como yo espero, ya hoy les podría dar el equipo, pero prefiero ver mañana cómo llegan, trabajar un poco con ellos, sacar conclusiones de esta práctica que hubo que hicimos y ahí definir el equipo. ¿No le pasaba sorpresa, no? ¿Era parte del plan? No, estaba previsto. Farfán fue citado para los dos partidos. Algunos jugadores ya fueron citados para los dos partidos y otros para uno de los dos partidos. La idea, a ver, siempre estamos en esto. La idea es que este grupo de jugadores más otros que hoy no están citados, todos los jugadores que estén con una edad adecuada para iniciar la eliminatoria para el 2018, van a tener su chance en una serie de amistosos, de los cuales estamos jugando el tercero ya, que vamos a jugar el 17 de abril el cuarto, en San Francisco contra México, que vamos a tener seguramente entre mayo y junio quizá algún partido más, y que en la segunda parte del año también tengamos algún partido más, y ahí es donde vamos agregando partidos a este grupo que nos permita llegar, como les dije ayer, al inicio de la eliminatoria que viene, con 20 o 25 partidos internacionales encima, no?